He venido a ver Despedirme, no te quiero ver llorar Nomás una cosa dime, que nunca me olvidarás Cuando estés pensando en mí Y yo estaré pensando en ti Y a través de la distancia Tú estarás, yo estaré muy feliz Espera cuando regrese, espera vendré por ti Y cuando en tus noches reces, no olvides besar por mí Cuando estés pensando en mí Yo estaré pensando en ti Y a través de la distancia Tú estarás, yo estaré muy feliz Y a través de la distancia Y espera cuando regrese, espera vendré por ti Y a través de la distancia, no olvides besar por mí Cuando estés pensando en mí Yo estaré pensando en ti Y a través de la distancia, no estarás, no estaré muy feliz Tú estarás, yo estaré muy feliz Y a través de la distancia, no estaré muy feliz Y a través de la distancia, no estaré muy feliz